Por décadas, México fue gobernado por un solo partido. El presidente tenía poder absoluto. Controlaba el poder legislativo y también el judicial. El gobierno controlaba la información, los medios y las comunicaciones. Controlaba los sindicatos. Controlaba las elecciones. Y controlaba hasta partidos de oposición. Fueron décadas de atraso, represión, fraudes electorales y devaluación de nuestra moneda. Pero los ciudadanos hicimos que eso cambiara. Gracias a la presión ciudadana, creamos instituciones para protegernos de los excesos del gobierno. Organismos autónomos que defienden nuestra libertad de expresión, nuestro derecho a elecciones limpias, al acceso a la información pública y a mantener el valor de nuestro dinero. Hoy, todo eso está en riesgo. Morena quiere regresar a la época en la que un partido no controla todo. Desaparecer los organismos ciudadanos y darle todo el control del país al presidente. Están buscando maneras de extender por más tiempo su mandato y perpetuarse en el poder. Los mismos morenistas advierten que buscan asentar un régimen autoritario y desaparecer la división de poderes. Morena quiere controlarlo todo y que regresemos a la dictadura perfecta. Para proteger nuestras instituciones, es necesario votar por los partidos que, hoy, son una verdadera oposición y pueden detener a Morena. Pero hay que estar alerta. Al igual que en el pasado, hay partidos que son cómplices del régimen. Y hay partidos que parecen ser de oposición, pero solo dividen el voto, ayudando así a Morena. Hay que pensar estratégicamente y votar por la alianza PAN-PRI-PRD. No porque hayamos olvidado sus propias fallas y escándalos, sino porque, hoy, son la única opción que tenemos los ciudadanos para detener el plan de Morena para hacerse de la totalidad del poder. Votar por la alianza PAN-PRI-PRD no representa afiliarte a ellos, sino utilizarlos como contrapeso. Usarlos como un instrumento para que los ciudadanos protejamos nuestros organismos autónomos, nuestro derecho a la información y a elecciones libres. Tu voto útil creará el espacio para que llegue una nueva generación de líderes, para que los ciudadanos retomemos el control de nuestro país. Este 6 de junio, vota estratégicamente y quítale el control a Morena.